Mateo Laoz, entre los 17 árbitros supervivientes el colegiado español ha dirigido dos partidos y ha ejercido de cuarto árbitro entre San Antonio Miguel Mateo Laoz sigue en el Mundial junto a otros 16 colegiados, según ha anunciado la FIFA. Además del árbitro español, hay otros cinco colegiados europeos encuadrados en la UEFA, como el turco Cuneid Kakir, el holandés Björn Kuiperz, el serbio Milor Azmaseiz, el italiano Yaluka Roqui y el esloveno Damir Eskomina. Los únicos representantes de Asia que siguen en el Mundial de Rusia tras los octavos de final son el iraní Alireza Fagani y el barení Nawaf Abduya Sucraya. África cuenta también con dos árbitros, el senegalés Malang Diediou y el zambio Yanisi Kasbe, mientras que por la Conmebol se mantienen el uruguayo Andrés Cunha, el argentino Néstor Pitana y el brasileño Sandro Ricci. Oceanía es el continente que menos representantes mantiene con el neozelandés Mathieu Conier. Hasta el momento, Mathieu Laoz ha arbitrado dos partidos de la fase de grupos, Dinamarca-Australia, 1-1, e Islandia-Croacia, 1-2, y así fue el cuarto árbitro en los duelos entre Croacia-Nigeria, Brasil-México y Suecia-Inglaterra. Además, también siguen en el Mundial 37 asistentes y 10 árbitros de vídeo, el brasileño Wilton Sampaio, el argentino Mauro Villano, el alemán Bastian Danker, el portugués Artur Díaz-Soárez, el polaco Pavel Gil, el italiano Massimiliano Irrati, el holandés Dani Mackelie, los italianos Daniele Orsato y Paolo Valery y el alemán Félix Suayer. ¡Suscríbete al canal!